Esta es la situación que podían entrar, desde el otro conmigo casi por ahí hasta el otro conmigo de casa abandonada, un ocho conmigo de una casa sin abandonar. ¡Guau! Se me lleva a la semelera de la casa. ¿Eh? ¿Cómo ha sido esto que tengo la semelera de la casa? Mira la glándula esa que... ¿Qué te voy a esperar? No, 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 no. Una glándula, un último movimiento sobre ella, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.